¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. Estoy muy feliz de verte, de sentir tus buenas vibras porque siempre, siempre se siente ese cariño desde este lado y espero que esté de vuelta porque ya sabes que yo siempre tomo mis buenas vibras, son las mejores y aquí está mi perrito, entonces también voy a tomar sus buenas vibras, siempre tirando buena onda. Así que vamos a tomarlas y meterlas en esta bolsita y te las voy a mandar directamente así a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias por venir, por darle click a este video, por pasar ese ratito conmigo. Estos videos son de mis favoritos porque pues platicamos sobre moda, tendencias y ese tipo de cosas que nos gustan mucho aquí en este canal y es una sección y un tema que a mí me gusta mucho. Hoy tenemos un haul de Shein, como ya se ha vuelto una constante en este canal, pero también subí hace poco un video de maquillaje de Shein, por si no lo has visto, velo a checar. Y también los hauls pasados seguramente te gustarán porque son de cosas muy parecidas, si es que te gusta mi estilo, pues sí, puede ser que te interese otros hauls. Y bueno, el día de hoy es uno emocionante porque como viste en el título, ahorita están las ofertas de Hot Mayo, entonces sí vale la pena muchísimo. Ya sabes, como siempre te tengo unos códigos de descuento especiales para estas ofertas, para que ahorres todavía más porque no solamente hay descuentos, también hay códigos, entonces la cosa va a estar bien loquita. Te digo yo que sí convienen muchas veces los descuentos porque en esta casa también pedimos, no solamente es las colaboraciones. Mis tías, mi mamá también compran en Shein de vez en cuando y se aprovechan estas fechas para ahorrar. Entonces, sí, ya sabes que todos los links te los dejo aquí abajo en la caja de descripción y también dichos cupones y demás información. Entonces, ya sin más, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? Yo sé que estamos en primavera y sigue verano, ¿no? Se supone. Así es como funciona la vida y las temporadas y las estaciones del año. Pero aquí ahorita está siendo de repente frío y también llueve bastante. Es temporada de lluvias. Entonces, ahorita la forma en la que me visto es que quiero estar abrigada, pero no tanto. De repente llueve, entonces algo para taparme. Lo digo desde ahorita porque siempre es un factor importante en mi vida y como me visto, porque siempre es importante estar cómoda. Pero bueno, primero tenemos estas piezas. Las tres cosas que estás viendo aquí son de Shein, entero el outfit. Y primero tenemos esta blusita de malla que, miento, no por completo es de Shein. Tengo esta playerita de tirantes que es para que no se dé transparente todo porque es de malla. Es la primera vez que pido algo de este material y es una malla bastante aguantadora, diría yo. Está algo gruesa y estira por si es un tema importante para ti. Porque luego este tipo de material le tengo miedo de que se vaya a rasgar. Pero no es del tipo como el de unas medias. Es más grueso y te digo que estira bastante bien. El color me gustó bastante. Es un azul como moradito en persona. Con esta luz de hecho se ve algo morado. Y quien me conoce sabe perfectamente que este tipo de estampados y motivos me encantan. Ya tengo bastantes cosas de este tipo. De casi cinturones, collares, aretes. Este, también zapatos. Esos de aquí también son de Shein y me encantan. Y sí los he usado ya bastante. Entonces pues nada, me gustó mucho, lo recomiendo. Desde cuando quería pedirme algo así, pero te digo que tenía miedo a que el material no fuera indicado. Y que fuera muy frágil, pero no, no lo es. Obviamente no voy a estar casi rasgando cosas o pasando por donde están cosas puntiagudas con esto. Pero sí me va a aguantar. Con la lavada no se me deformó. También luego hago estos videos ya no siendo unboxing. Porque así puedo tener la idea de cómo funcionan las telas. El comportamiento que tienen con el tiempo, con el uso y también con las lavadas. Eso es importante. Entonces sí, fue un éxito rotundo. Me encantó. Lo recomiendo muchísimo este top. Ahora vamos con los pantalones de mezclilla. Y aunque estos no los he usado demasiado tampoco, te los puedo recomendar al 1000% porque son de hecho el estilo, el material y el modelo. Igualito que otros que tengo en color azul claro. Pero estos son en negro. Me gusta mucho su forma, cómo me amolda a mí, a mi cuerpo. Las bolsas de atrás creo que están bastante bonitas, favorecedoras. Y sí, son unos pantalones de mezclilla. Hay en un negro más deslavado, también hay en un negro más oscuro, hay en todos los azules disponibles. Entonces pues cada vez que pueda yo pedirme pantalones de este tipo, me los voy a pedir porque me gusta mucho el material. Son resistentes, son 100% algodón. Eso es importante para que te duren muchos años los jeans. Y los otros los ocupo demasiado y qué bueno que ya me llegaron en otro color. Seguramente también estos van a ser de mis jeans más utilizados. Los zapatos. ¡Ay, me encantan! Me fascinan demasiado. Estuve viendo en imágenes de Pinterest este tipo de zapatos con las tiritas justamente así. Y dije, ¿estará de Shein? Y pues una rápida búsqueda me saltó la imagen y por supuesto que lo tenían. También justamente en esta publicación, no estoy segura que haya en varios colores. Pero en otras sí, hay en rojo, en rosa, en plata me parece también. Y la verdad los recomiendo mucho. Este también te puedo dar datos extra. Son los zapatos mejor hechos que he visto de Shein. Y de por sí, todos los zapatos que me han tocado están muy bien hechos. Las posturas están excelentes. No he visto a ninguno que se le vea el pegamento o algo así. De hecho, es algo sorprendente. Pero eso es lo que tienen de peculiar. Es de que se sienten como si fueran piel. O sea, desde el inicio. Y yo tengo pies muy sensibles. Pero estos cuando los tocas por dentro se sienten de un suave. O sea, que no parece que son plástico ni nada. Y debo de admitir que los pedí con un poco de miedo. Porque al ser de este material tipo chargol, pues corro peligro a que me lastimen las correas, en la fricción y todo esto. Pero no, están muy bien hechos, muy cómodos. El tacón es pequeñito, redondo. El diseño es bonito, está en tendencia y me encantaron. Voy a checar si hay en otro color. Porque me gustaron los rosas. Y no tengo ningunos zapatos en color rosa. Pero ropa sí tengo bastante. Entonces, pues sí, a lo mejor sí me decido por otros zapatos iguales. Porque sí están muy cómodos. Pero bueno, te voy a enseñar ahorita tops. Porque me pedí un par para aprovechar este apetito. Ok, tenemos este top en color verde. Yo ya lo había pedido, de hecho, en esta combinación de color. Que es blanco, así como un crema con negro. Y me gusta bastante. Me parece que es algo de esas veces que no sabes qué ponerte. Y dices, mira, ¿sabes qué? Mi pantalón favorito. Con esta blusa que es bastante cómoda. Y justamente tiene estos elementos de que no es demasiado abrigado. Ni tampoco demasiado destapado. Como para que pase frío o calor. Está bastante normal. Me gusta bastante. Me parece que molda bonito. Y además de que es muy cómoda. El material es excelente. Estos tops son de la línea de Dazzy, de aquí mismo de Shein. Y yo he platicado bastante que esta línea me encanta por el material, la calidad. No sé si sabrás, pero en Shein manejan varias líneas. Y esta es de mis favoritas, sin duda. El estilo que tiene es como de diseños tipo asiáticos. Me recuerda mucho lo que utilizan en los K-Dramas. A lo mejor en mí no se nota ahorita con este outfit. Pero sí. De hecho, pedí otra cosa de esa misma línea. Ahorita te la enseño. Y sí te la recomiendo muchísimo. En algunos colores, extrañamente, la más grande varía. Si es L, XL o 2XL. Este me parece que es XL. Y es muy cómodo. Me gusta. Siguiente topo. Qué rarísima mi decisión, ¿verdad? Es una playera básica con un estampado de sol y luna. Está algo grande. Yo creo que la voy a utilizar como pijama. No te voy a mentir. Pero pues a veces sí me gusta usar, que sí, las playeritas para un look más casual. Y este tiene un estampado bonito que me gusta y que seguramente nunca va a pasar de moda en mi corazón. Porque siempre me ha gustado esto de los equipos y así. Pero detalles a considerar. Me gustó el corte de la playera. Favorecedor en mí. Hay algunas playeras que no me gustan. Cómo me quedan. Por ejemplo, si están muy justas aquí, en la parte del brazo, como que me siento algo incómoda. O también si están un poco más cortas, también no me gustan tanto. Y así, exactamente con este corte, es lo que yo busco en una playera. Y también el material de ella es muy bueno. Respirable. Si la uso en un día de calor, seguramente va a estar increíble. Y el estampado también es de buena calidad. No se siente como un sticker así puesto y ya. Y se siente como que la textura, que es grueso, este estampado. Pero tampoco es como que se vaya a caer. Y no sé, me gusta muchísimo. Es como de un amarillito muy bajito. Y seguramente la voy a ocupar demasiado. Y sí. Es todo. Es una playera que me gusta. Y como puedes notar, creo que mi boom de pedir todo, absolutamente todo, de colores brillantes, ya se bajó un poquito. Y ahorita ya estoy regresando a mi ser que le gustan los colores oscuros y sencillos, básicos y tan. Siguiente. Boom, baby. No sé si sabrás, pero he comentado en videos anteriores que a mi mamá le obsesiona el leopardo. Ahorita tiene un problema, yo ya creo. Cada vez que lo ve, se enloquece y pues vio esto. Y me dijo, ay, qué padre. Y yo dije, ok, te lo pido. Pero déjame decirte algo. Aunque me da vibras como de la mamá de la nana Fine, me gusta. Me gusta. Y yo sé que un día de esto se va a decir, mamá, se te dijo que este tipo de cosas que yo no le tengo tanta fe y que después llegan a mí gracias a ti, pueden ser pedidas prestadas en cualquier momento. Y de hecho yo creo que así con este outfit sencillo y los zapatos, it's a vibe. ¿En qué me va a convertir mi mamá? Creo que no solamente me gusta, creo que me encanta. No tiene forro, es lo bueno porque así no se tiene que mandar a la tintorería. Pero, ay, no sé, me encantó. El material es bueno. Tiene una buena estructura porque la tela es de muy, muy buena calidad. Está algo suavecita de esta parte del leopardo. Esta parte negra también es un material muy gruesecito. Y pues nada, me encanta. Y aprovechando el outfit, te voy a mostrar más zapatos. Y espérate. Tenemos estos zapatitos de aquí que son mocasines en color café. Y me gustaron bastante. La suela es negra, entonces como outfits tipo esto que tiene café y negro y colores básicos, yo creo que va a quedar perfecto. Igual que con anteriores, este material está bien. Bonito, bueno, resistente. No se ve como que me vaya a lastimar. Eso es muy importante en mí, en mi caso, con absolutamente todos los zapatos. Y tienen estos tilingues que cuelgan aquí. Que me gustan. Hace ruido mientras que camino. Y pues nada, lo recomiendo. El modelo me parece bonito. Algo que no pasa de moda. Recomendado, sí, por supuesto. La verdad es que me gustaron mucho. Y ya, ahora te voy a enseñar otros zapatos. ¿Está bien para ti? Ok. Botas vaqueras. Pero esas no son cualquier bota vaquera. Brilla como mi futuro. Brilla cual piel de Edward Cullen bajo los rayos del sol. Tiene piedritas incrustadas así. Que brilla precioso en diferentes tamaños. Y me encantaron desde el momento que las vi. Dije, necesito hacer un pedido ya porque si no se van a acabar. Ya me estaba dando el ansia. Pero pues decidí esperarme. Pues gracias al cielo todo bien. Las alcancé. Y de hecho creo que estas se agotaron un tiempo y regresaron. Estas tienen un poco más de tacón que estas previas que tengo en color lila. Y en color verde por allá puedes ver. Pero aún así están cómodas. No se sienten como que me van a lastimar si las traigo un rato largo. Por debajo puedo apreciar que son como de un ante en color gris. Y nada, me gustaron mucho. Y yo creo que si las voy a usar bastante. Puede ser que mi outfit esté muy sencillo. Bueno ahorita no está sencillo, lo sé. O que traigo un saco de color gris. Como por ejemplo este. Y de repente te muestro mis botitas que brillan. Yo creo que si daría el efecto que espero siempre con todos mis outfits. Aunque yo seguro que esté muy básica. Siempre traigo el efecto sorpresa. Tiene en cierre aquí lo bueno. Y ya, están muy padres. Me gustaron mucho. Les recomiendo. También no se ve como que las piedritas se vayan a caer para nada. Entonces si las encuentras todavía en la página. Porque son de estos artículos que pam, pam, pam. A cada rato se acaban y regresan. Se acaban y regresan. Sí te recomiendo que las compres. Están muy bonitas. Siguiente. Puedes adivinar si este conjunto fue para mí o para alguien más. Acertaste esto es para mi mamá. La que está obsesionada con el leopardo. El cual me sorprende lo cómodo que está. No sé si yo iría por este corte. Mi mamá me dijo de hecho que se ve bastante mamá. Tipo. Pero pues me parece interesante. Que me lo guarde unos 20 años y vemos después. A ver, hay unas cosas obviamente importantes que te tengo que decir de este trajecito. Por supuesto. Es de que está bastante cómodo. Si es que tú consideras que podrías rockear este outfit. Y dices, Melissa, ¿de qué hablan? Eso me quedaría increíble a mí. Pues la verdad sí te lo recomiendo. La textura que tiene este traje. Yo pensaba que iba a ser como un tipo de algodón. Y me sorprende siempre el material cuando llega. Y digo, ah, ¿con qué nací? Este es como un tejido. No llega a ser un suéter porque no es lo suficientemente grueso. Y lo puedes ocupar en un clima que no necesariamente sea frío. Está perfecto para un intermedio. Y los leggings, como que sí les ando echando el ojo. Pero aquí el problema es de que no sé si alcanzas a ver. Creo que se me ve el calzoncito. Pero pues con esto ya no pasa nada. Ya lo usó mi mamá y te digo su recado que está recomendado. El control de calidad de mi mamá. Ya voy a parar con las botas vaqueras. Y ya sé que me pasé un poquito. En este pedido ya fueron dos. Y con estas dos ya tendría cuatro pares de botas vaqueras. A lo mejor algo excesivo para alguien que vive en la Ciudad de México. Pero no sé. Como que ya son mucho mi personalidad. Y me gustaron mucho. Y yo creo que las voy a ocupar bastante. Estas negras. Nada más de que sí lo malo fue que las pedí por error un número más chico de lo que pido normalmente. Pienso que utilicé un método de utilizarlas con cachetines anchitos. Y poniéndoles calor con una secadora. Y funcionó. Ya me quedan bien. No me apretan demasiado. Pero aún así yo creo que no las utilizaría para caminar demasiado. Necesito todavía como que agrandarlas un poquito más. Pero pues ya. Todo bien. De hecho sí saldría con este outfit. La verdad. Vamos con el siguiente. Por fin un conjunto. Ya lo había extrañado. Estos como te digo son los otros artículos que pedí de la línea de Daisy. Daisy. Y está de un cómodo. No sé si te acuerdas que yo pedí unos trajecitos que son estos que son tipo pants. Este tiene más estructura porque tiene forro. Y está más pesada la tela. Pero aún así tiene esta sensación como de comodidad increíble. Además de que me gusta la variedad que tiene en tallas. Esta línea hay desde la XS hasta la XL. Y hay unas cosas que hay todavía 2XL. Pero sí. Me gusta mucho. Es de un tipo de tela que tiene textura como de waffle. Pero también se nota como de vestir. Porque yo tengo unos conjuntos también de Shein que son pijamas que son tipo waffle. Así se le llama la tela. Pero se nota en la textura que es más para estar en casa, más casual. Y de este conjuntito no ves el caso. Y nada. Es también algo que a mí me gusta mucho tener. Porque me parece que es una opción súper padre tenerla. Porque ya tienes el trajecito completo. Y ya tienes una outfit. Nada más es de ir intercambiando las partes de abajo. O los accesorios para darle un look diferente. Y como te digo ahorita. Yo ando extrañamente como si fuera otoño-invierno. Con mi paleta de colores. Porque estoy como con neutros. Y cafés. Y azules. Pero la verdad sí es algo que voy a utilizar bastante. El largo está bien por si quiero usar zapatitos un poquito más altos. Y sí. Te lo recomiendo bastante. Me gustó. Me gustó más de lo que esperaba. Ah, y también tiene bolsas. Qué padre. La parte de arriba pareciera que me queda muy grande. Pero me parece que así es el corte. El diseño. De este conjunto. Porque pues los pantalones me quedan bastante bien. Y sí. Lo recomiendo. Yay. Y ahora sí llevamos por lo último. Y por supuesto que no podía faltar en un video haul. El conjuntito para estar en casa. Ya lo he platicado muchas veces. Estos son unos básicos en mi vida. En general. Para poder estar bien a gusto. Y también presentable. Por si de repente alguien toca mi puerta. A este ya le había echado un ojito desde hace un rato. Lo tenía en mi carrito. Y dije hoy es el día en que se te va a hacer estar conmigo. Lo que sí es de que yo pensaba que la tela era diferente. Más abrigadora. ¿Por qué? No sé. Supongo que por la ilusión óptica de que son tres piezas. Y una es una cosita para abrigarte supongo. Pero me sorprendió para bien. Porque está fresquecita la tela. De la mejor forma que te la podría describir. Es de que imagínate una playera. De estas de las que cuelgan bonito. Y que son elásticas. Y se sienten ricas. Pesadas. Que también como son frías al tacto. Cuando no las traes puestas. Así. Así es esta tela. Y me gustó mucho. Y como te dije son tres piezas. Son los leggings. La playerita. Sin mangas. Así. Y también una cosita para poder abrigarte. Ponerte encima. Y me encanta porque cuando bajo las escaleras. Se ve súper dramático. Como si fuera mi capa. Además de que el color azul. Me da un plus. Me gusta mucho. Creo que se me ve bien el color azul. No sé. Tú qué opines. Pero sí. Me gusta mucho. Y sin duda. Cumple su cometido. De estar en mi cuerpo. Abrazándome. Bonito. Mientras que yo estoy ocupada. Haciendo cosas en mi casa. Y haciéndome sentir cómoda. Lástima que de este conjunto. Solamente hay en este color. Porque la verdad. Yo creo que sí vale muchísimo la pena. Que sea de estos artículos. Que tienes en absolutamente todos los colores. Ah, también. Si quieres que te quede flojito. Yo te recomiendo que agarres una o dos tallas más grande. De lo que pedirías tú normalmente. Porque si está algo justo. Al cuerpo. Ceñido. Entonces si quieres que te quede un poquito más flojito. Te lo recomendaría un poco más grande. Creo que sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo el haul. Si quieres que pruebe alguna otra cosa más. Me lo podrías dejar aquí abajo. También coméntame cuál fue tu artículo favorito. Y pues ya me voy. Porque se está parpadeando. De que ya se está acabando la batería. Porque se encerró el calor aquí. De tanta luz. Porque estoy grabando con luz artificial. Porque casi no hay luz del día. Está nublado. Pero ay que bonitos son estos días. No la asco. Yo vi ahí un cafecito. Pero bueno. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita. Que está al lado. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Y si YouTube por alguna razón. Decide no notificarte. No te preocupes. Tú y yo sabemos que tenemos una cita. Aquí cada semana. Con un nuevo video. Y de hecho a veces subo dos videos por semana. Para que no te lo pierdas. Te quiero muchísimo. Te mando muchos besos. Bye. Ay me voy a echar a correr. Ay que calor así.